Yo, Ruth White, en el mundo hay muchas creencias, pero yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia habla de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos no saben lo que están haciendo. Ey, pelado, dé el relajo. Si Dios existe, Jesús existe, el diablo existe, esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste, algo te salvó y viviste. Si Dios existe, Jesús existe, el diablo existe, esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste, algo te salvó y viviste. Mi madre y mi padre de pequeño me enseñó que arriba en el cielo estaba papá Dios. Que abajo de mis pies estaba el diablo y que en esta vida yo tuviera mucho cuidado. Yo fui creciendo con esa información, asistía a la iglesia solo por religión. El mal me acechaba en cada ocasión, pero algo pasaba que cambiaba tu opinión. Yo no fui un santo, ni yo fui un peso. Yo no maté, nunca fui yo preso. Pero hice cosas que si te confieso, Dios me salvó y aquí estoy ileso. Si existe el mal, existe el bien, existen demonios y los ángeles. So dime tú, ¿en qué tú crees? Esto espiritual, esto no se ve. Si hay oscuridad, está la claridad. Si hay enfermedad, está la sanidad. Si está la mentira, está la verdad. Tú quieres amor, pero hay maldad. El que no cree ya ha sido condenado. Y en ese pensamiento está encadenado. Muchos incrédulos caminan a tu lado, pero tú eres especial. Tú tienes un llamado. Fulano no quiere creer. Mengano no quiere creer. Sultano no quiere creer. Pero un día lo va a conocer. Fulano no quiere creer. Mengano no quiere creer. Sultano no quiere creer. Pero un día lo van a conocer. Si Dios existe, Jesús existe. El diablo existe. Esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste. Algo te salvó y viviste. Si Dios existe, Jesús existe. El diablo existe. Esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste. Algo te salvó y viviste. Vibre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras. Creer en muchos dioses o en las brujas que vuelan. Babalao, santería, reguardo y doctrina. Sectas, grupos e iglesias clandestinas. En los últimos tiempos los corazones se enfrían. Saben que hay un Cristo, pero en él pocos confían. Sin embargo, el diablo le muestra una mentira. Hacen pactos de sangre y le entregan su vida. Fulano no quiere creer. Vengano no quiere creer. Sultano no quiere creer. Pero un día lo va a conocer. Fulano no quiere creer. Vengano no quiere creer. Sultano no quiere creer. Pero un día lo van a conocer. Si Dios existe, Jesús existe, el diablo existe. Esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste. Algo te salvó y viviste. Si Dios existe, Jesús existe. El diablo existe. Esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste. Algo te salvó y viviste. Dice la escritura. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5.10 Si Dios existe, Jesús existe. El diablo existe. Esto no es un chiste. Amén, 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 amén. Yeah. God is real. Si Dios existe, Jesús existe. El diablo existe. Esto no es un chiste. La muerte de muy cerca tuviste. Algo te salvó y viviste. El diablo existe.